Aquí es un restaurante y es para gente bien, no gente como tú, así que te pido por favor que si no tienes dinero para comprar, te largues. ¡Que te largues! ¿Qué crees? ¿Qué haces? Si el jefe pregunta yo le voy a decir que tú fuiste la culpable de todo, ¿eh? Diana, haz lo que quieras, yo solo estoy haciendo mi trabajo, así que déjame en paz. No puedo creer esto, yo como gerente de este restaurante tengo que hablar con ella. Aunque si me pide mi opinión, señor, la verdad yo diría que lo mejor sería despedirla. Rocío, que esta sea la última vez que eso suceda, o si no, tendré que hablar con el dueño. Muchacha, hola, no quisiera incomodar, pero tengo hambre, ¿tendrás algún pan o algo así? Rocío, ya me enteré que volviste a atender a ese vagabundo, creía haber sido claro contigo, ese vagabundo no tiene lugar en este restaurante. Hola, por favor, tome asiento. Guau, ¿pero usted? Señor, ¿tiene alguna ayuda para mí? Bueno, en seguida les trajo su boca. Disculpe. Bueno, ¿tú qué piensas? ¿Que no tengo nada mejor que hacer? Perdón, ahora mi intención, simplemente te quería pedir un poco de ayuda. Y me viste cara de beneficiencia. Aquí es un restaurante y es para gente bien, no gente como tú. Así que te pido, por favor, que si no tienes dinero para comprar, te largues. Pero es que... ¡Que te largues! Enseguida les traigo lo suyo. Diana, ¿qué pasa? ¿Por qué te atrasas haciendo el pobre señor? ¿Y qué querías que lo hiciera? ¿Cómo querías que lo tratara? ¿O qué? Si está ensuciando la imagen del restaurante. Y eso no lo podemos permitir. Pero, Diana, eso le fue un accidente. No es la manera de tratar a las personas. Ya, ¿no? Vete a hacer el pedido mejor. Señor, disculpe. ¿Está todo bien? Sí. Perdón por tratar de entrar a su restaurante. No era mi intención. No se preocupe. Discúlpenos a nosotros por su comportamiento. Ella no es así. No, no se preocupe. Ya estoy acostumbrado. Mejor me vuelvo. No diga eso. Mire, tengo una mesa disponible para usted. No, ¿cómo quiere? No quiero causar problemas. No es ningún problema. Vamos. Siéntese. ¿Qué crees? ¿Qué haces? Si el jefe pregunta, yo le voy a decir que tú fuiste la culpable de todo, ¿eh? Diana, haz lo que quieras. Yo solo estoy haciendo mi trabajo, así que déjame en paz. Pues como quieras. Señorita, yo no puedo costearme nada. Esto está muy caro. No se preocupe del dinero. No gano mucho, pero una comida sí le puedo invitar. Tengo tanta hambre que me puede comer una vaca. No sé si tengamos una vaca entera, pero puede elegir lo que guste. Entonces usted tráigame lo que usted quiera. Lo que sea su voluntad. En el momento le traigo su comida. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pues no sabía cómo decirle esto, porque la verdad me da pena, pero he estado recibiendo muchas quejas de la nueva empleada. La verdad, para serle sincera, hasta yo le he visto que le regala comida indigente, si eso no se me hace bien. No puedo creer esto. Yo como gerente de este restaurante, tengo que hablar con ella. Aunque si me pide mi opinión, señor, la verdad, yo diría que lo mejor sería despedirla. Rocío, ¿puedes venir, por favor? Sí, dígame. ¿Qué está pasando? Acabas de llegar al restaurante y tus compañeros ya me están entregando quejas de ti, Rocío. No sé por qué. Yo solo hago mi trabajo. O se refiere al señor que atendí hoy por la mañana. Sí, Rocío. Me dijeron tus compañeros que le regalaste comida a ese vagabundo. Debes de saber que esa gentuza no cabe en este restaurante. Está mala imagen. Ahora dime, ¿quién va a pagar por ese plato que se comió a ese vagabundo? Yo solo quería ayudar. No creí que hubiera algún problema. Además, no creo que esté bien que traten mal a las personas y las hagan sentir menos. Y la comida yo la pagaré con mi sueldo. Rocío, que esta sea la última vez que eso suceda. O si no, tendré que hablar con el dueño. Ya vete a trabajar. Muchacha. Hola. No quisiera incomodar, pero tengo hambre. ¿Tendrás algún pan o algo así? Sí, no te preocupes. Siéntate. ¿No tendrás ningún problema? No, no te preocupes por eso. Adelante. Gracias. Te quería agradecer porque nadie había sido también conmigo. Es más, nadie se había dirigido a mí como si fuera una persona. No tiene nada que agradecer. Usted puede venir cuando guste. Mi nombre es Rocío y aquí siempre tendrá una amiga que la recibirá. Mi nombre es Saba. Mucho gusto. Bueno, chicos, para informarles que el dueño del restaurante vendrá. Quiere conocerlos a cada uno de ustedes. Conocer sus aspiraciones. Y de por favor les pido que sean puntuales y responsables. Así que vuelven a su trabajo. Rocío, ya me enteré que volviste a atender a ese vagabundo. Creí haber sido claro contigo. Ese vagabundo no tiene lugar en este restaurante. Y para que estés más informada, le pasé el reporte al dueño del restaurante. Así que vete a trabajar. Y para que estés más informada. Por favor, tome asiento. Guau. Pero usted, ¿cómo es posible? Soy el dueño de la academia de restaurantes en la cual trabajas. Y sí, hice lo que hice fue para probar el valor de mis empleados. Quería ver cuál era su reacción frente a personas sin dinero. Y lo que hiciste, de verdad me conmovió. No cualquiera le deja su trabajo. Y mucho menos por una persona desconocida. Necesito ese tipo de gente para manejar mis restaurantes. Con valores. Y a base de eso, quiero que manejes mis restaurantes. ¿Qué dices? No se necesita mucho para ser una buena persona. Solo necesitas ser una persona agradecida y feliz con lo que tienes y recibes. Nunca mires con inferioridad a los demás. No menosprecies ni humilles a nadie. Hacerlo no habla de él, sino de lo podrido que tiene el alma quien lo dijo. Porque un alma buena representa un humano con gran corazón.